Este es un incidente que hay que situar en mi vida privada. Un incidente de mi vida privada, que además es un incidente que no es extraordinario en la vida de cualquier ciudadano. Y nada más ocurrirme este incidente, y al empezar la repercusión mediática que inmediatamente tuvo, pues yo me apresuré a reconocer públicamente que había cometido un error al detener mi coche en el carril bus de la Gran Vía. Además de reconocer que había cometido un error, pedí públicamente excusas por ello. Esa vez y muchas otras veces que intervino ante los medios de comunicación. He reiterado las excusas siempre que me han preguntado por el asunto, y aprovecho esta ocasión, antes de que ustedes me pregunten, para volver a reiterar mis excusas. He cometido un error, he cometido una infracción, he aparcado donde no hay que aparcar, y pido excusas por ello. Y lo único que voy a decir es que me parece que todo lo que ha rodeado a este incidente, a mí me ha parecido desproporcionado. Desproporción es lo que yo considero que ha ocurrido. En primer lugar, la repercusión mediática de este asunto parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria con su coche particular en el carril bus de la Gran Vía. Como si no existiera Eguiguren, como si no existiera el desafío independentista de Cataluña, no existieran los casi 6 millones de parados, no existiera la Gürtel, los seres de Andalucía, etcétera, etcétera. A mí, francamente, la repercusión mediática me ha parecido desproporcionada. Y luego también creo desproporcionado que para multar a una sexagenaria que ha cometido una infracción, que acepta la infracción, que se disculpa, que entrega el carnet de conducir, que entrega la documentación del coche, que acepta la multa, pues que está perfectamente identificada, que tiene toda la documentación en regla, que da todos los papeles que le piden los agentes y que además vive a escasos metros de donde ocurrió y continúo la conversación con ellos allí en mi casa, pues me parece también desproporcionado. Y bueno, pues comprenderán que yo sobre este asunto no tengo nada más que decir. Me parece que yo comparto totalmente lo que ha dicho Ana Botella, la ley es igual para todos. Lo que pasa es que también comparto lo que dijo Leguina, que siendo la ley igual para todos, todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. Eso es todo.